No son quitas, enamoradas, pasan sus noches, primadrugadas, llenas de hambre, siguen andando Y navegando un mundo, que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo, que cambia y sigue cambiando Dos alquitas, te paran el viento, mientras se abraza con sentimiento Y sigue creciendo, no saben cuándo, puse algo en rincón, el tiempo sigue cambiando Insegura de sol, el tiempo sigue cambiando